¿Tú eres la bully? ¿Tú eres la que me decía bully? ¿Tú eres la niña que me robó mis tazos, verdad? ¡Toma! Dios mío, no recordaba esto así, ¿eh? ¡Chicos! ¡Chicas! Espero que se encuentren muy, 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 muy bien Y sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video más para el canal En esta, en esta ocasión chicos y chicas, como lo están viendo en el título Vamos a intentar sacar, no sé si una especie de final El cual hace tiempo sacamos con Ryoba, donde se convertía en toda una masacre total De verdad, ¿eh? Era el mismísimo Terminator Nadie, nadie podía acabar conmigo Para esto, creo recordar bien los pasos Y es medio romper el corazón de Ayano junto a Senpai Dios, ¿es que ya lo empiezo? ¿Es que ya lo empiezo? No, vamos a esperar a que el Senpai se meta, ¿vale? 12 segundos después Por ahí ya entra todo mundo, por ahí está Senpai ¡Guapo! ¡Uh! Estás loca Ya empiezo con la masacre, esto va a ser muy corto, ¿eh? Esto va a ser demasiado, demasiado corto Para quien no lo sepa, simplemente nos tenemos que acercar a Senpai Ayano va a empezar a hacer sus caras raras Y nos va, nos va a romper el corazón Es en ese momento cuando decimos ¿Así? ¿No eres mío, Senpai? Entonces, entonces No serás de nadie Oye, ¿para quién estás demente? Buenos días, chico, ¿listo para morir? Qué agradable sujeto Dios mío, ¿eh? Dios mío Espérate, espérate Creo que antes puede ser que necesitemos un arma No sé La tomo después, ya, venga Vamos allá Es así, es así Es que mira Ayano, ¿tás bien? No, espera Aún no empiezan las caras raras, ¿eh? Aún no empiezan las caras raras Ya, empezamos ahí Ayano, ¿qué haces? ¡Ah! ¿Qué es eso? Dios mío, pobrecita Friki, la estás poniendo muy nerviosa Déjala en paz Ahí está Discúlpame ¿Podrías parar, por favor, de hacer eso? Vale Ahí tenemos Nuestro heat broken Para los del Coralep Nuestro corazón roto, ¿verdad? Friki, Friki ¿Quién eres tú para meterte con los del Coralep? Si tú tampoco sabes inglés ¡Eso es verdad! Para acceder a este modo Como pueden ver, tenemos las opciones Reiniciar día Reiniciar semana Cargar tal El menú principal Y tenemos Aquí abajo Esta opción Completamente en rojo ¿Vale? ¿Le damos? Dios mío ¡Tengo miedo! Ayano Ayano Toma ¡Ah! ¡Vamos, Ayano! ¿No quieres estar conmigo? ¿No quieres estar conmigo? Entonces ¡Entonces! No serás de nadie más Encuentra A Knife Dios mío, ¿eh? ¡Hala! No recordaba eso Pensé que necesitaba un arma ¡Aguanta, Ayano! Te está volviendo Salva ¿Tú eres la bully? ¿Tú eres la que me decía bully? ¿Tú eras la niña que me robó mis tazos, verdad? ¡Toma! Dios mío No recordaba esto así, ¿eh? Creí que si necesitábamos... Chico ¿Dónde está la cocina? ¿Me puedes decir? Necesito un cuchillo ¿Cómo que no? ¿No me querés decir? ¿Cómo que no me querés decir? ¡Guau, eh? Tenemos que ir por el cuchillo, ¿eh? Tenemos que ir por el cuchillo Aquí está Aquí está Creo que mientras más nos tardemos Ahí lo tomamos Mientras más nos tardemos Nos va a estar teletransportando a Senpai Ahí está Acaba con él ¿Qué nos dice eso literalmente? Déjenlo en paz Luego YouTube se enoja ¡Qué agradable sujeto! ¡Tanto coraje! Eso, eh Por dibujarme como una tabla, ¿eh? ¿Quién te crees, pintor, eh? ¿Quién te crees? Dios mío, ¿eh? Cada que le presiono al botón de correr Hace esto literalmente, ¿eh? Espera Antes de acabar con Senpai ¿Osana? ¿Where is Osana? ¿Y algo que creo que no probé la última vez tampoco? ¿Será que así puedo eliminar a los maestros? ¡No averiguaremos! ¡Ahí están las maestras! ¡No, no, no! ¡Espérate, espera! ¡Quiero acabar con ellas! ¡Hala! ¡Hala, eh! Todas juntas, ¿eh? De una en una ¡Hala! Maestra Usted fue la que me puso 5 en educación física, ¿eh? Usted es la que me puso... Sí ¿Te imaginas sacar 5 en educación física? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Cállese Cerrar el orto Ya, vamos Vamos por la Osana Y luego por el Senpai Ahí está Osana, irá a Ibaru A ver, ahora sí, es karateka No, no son, ¿verdad? ¡Ahí están! Ahí están, Ibaru Vení por mi karateka, ¿eh? Vení A ver, ¿eh? Vení por mí Tengo un cuchillo ¡Ajá! ¡Hala! ¿Osana? ¡Osana! Osana en las alturas No, no puedes escapar de la muerte ¡No quieras escapar! ¡Ah! ¡Dios mío, eh! Ya, venga, ahora sí que sí ¡Ahora sí que sí! ¡Quítense de mi camino! Escoria, ustedes solo me sorban Vamos por el Senpai No quieres estar conmigo, ¿eh? No quieres estar conmigo Me rechazaste, ¿eh? ¿Crees que Osana es más bonita? ¿Crees que Osana es más bonita? Ahora te mostraré lo que es bueno, ¿eh? Voy a quedarme con tu corazón, ¿eh? Y de una manera muy literal ¡Estás loca! Hasta aquí, Senpai Si no puedo tenerte ¡Nadie podrá! ¡Oh! En la fuente Había un chorrito Ese grandote, ese chiquito ¡No, allá no! ¡Do it! ¡Hazlo! 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 ¡No! ¡Mataros! ¡Mataron un inocente! ¡Logro desbloqueado! Snowmode Desbroqué un logro Me alegro mucho Hola, soy el gatito Yandere Solo para recordarte Que si te está gustando el video No olvides dejar tu like Para más Yandere Simulator Sin nada más por decir Me despido Digo ¡Miau! Un nuevo día Aquí Aquí no pasa nada, señores y señoras No hay nada que ver Todo fue un sueño Todo fue una pesadilla ¿Verdad que fue una pesadilla, amiga? Así es Así es Claro que sí Claro que yes Of course A ver Espera, 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 espera Una cosa que no intente ¿Será que así? ¿Podría eliminar al director? No recuerdo si lo intenté la última vez A ver, vamos allá ¡No creo! 12 segundos después Director Buenos días Ohio ¿Dónde está el ojete? ¿Dónde está el ojete? ¡No! ¡Desaparece! ¡Desaparece! Esto es una estafa Esto es una estafa total Pues nada Tengo cuchillo Perdón, senpai Para olvidarte Tengo versos de Neruda Tan corto es el amor Tan largo es el olvido Tan largo es el olvido ¡Guau, eh! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau! Siempre es una escena Un poco extraño De ver, ¿no? En cuanto a A lo fuerte que es Creo que es la segunda O igual este empate Con el modo De la automurición No sé si me explico De Osara Son modos Muy perturbadores No sé qué es peor No sé qué es peor Igual es lo de Osana, ¿no? Porque aparte de De fuerte Es triste Es triste Sí Pero allá no Bueno, también es una automurición Lo que hace ya, ¿no? También es una automurición Lo que hace ya, ¿no? Y de hecho es más Más dura O no sé No lo sé Pero bueno, en fin, chicos, chicas Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo Que lo vamos a dejar Hasta aquí, ¿vale? Va a ser un video cortito Esta vez sí Que siempre digo Va a durar cinco minutos Y dura media hora Perdón, perdón Es que Dios mío Es que Mis videos son muy buenos ¿Qué quieren que haga? No puedo cortar todo, ¿eh? No puedo cortar todo ¿A qué sí, amiguita? ¿A qué te gustan mis videos? Bueno, a ella no le gustan Pero a ti sí que te gustan Así que Si fue así Chico, chica Que te cueta Que te cueta un like Y una suscripción, ¿vale? Sé humilde Sé humilde, chico, chica Un like y una suscripción No viene muy bien Para seguir apoyando el canal Y para seguir trayendo Más contenido Para ustedes De igual manera Os recuerdo Chavalines, chavalinas Si pueden Si pueden seguirme En mis redes sociales Tanto Twitter Como en Instagram Se los agradecería Un, un montonazo ¿Vale? Se los agradezco tanto Que voy a mandar Uno cuantos saluditos ¿Por qué no? Why not? Que agradable sujeto En primer lugar Un saludo para Richie Play Games Saluditos Richie Espero Espero haya disfrutado De este videíto Un saludo para Agustín Agustín Espero que te encuentres Muy Muy, muy, muy bien Y que igualmente Haya disfrutado Este, este, este videíto ¿Qué estás dibujando ahí, chico? Agustín ¿Dibujas a Agustín? Qué gran dibujo Albany Ramones Saluditos Saluditos para ti Y gracia Gracia, gracia Me alegra que te gusten Los videíto Un saludo para Gatos Saluditos gatos Espero que te encuentres Muy, 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 muy bien Y finalmente Un saludo para Maribel Gladys Moyo Maribel Maribel, Maribel Saluditos, saluditos, saluditos Claro que sí puedo saludarte Saluditos Maribel Y bueno ¿Qué me quedo sin vos? Hasta aquí Hasta aquí el video del día de hoy Chicos, chicas Espero que les haya gustado Uno Uno montonazo Y ya, ya saben Like, suscripción Redes sociales Pim pam, pim pam, pim pam Director, qué guapo es usted Lo quiero mucho Lo admiro mucho Eh, nos vemos en el próximo video Adiós